Estamos con José Manuel Tornos, CEO de Airtac. Buenos días. Buenos días. Bienvenido a esta nueva edición de Vino a Contar en la Cámara de Comercio de Zaragoza. Hoy tenemos a Bodegas Langa, una bodega familiar de Calatayud con 150 años de historia y que nos ha traído unos vinos pi tinto y pi blanco que son tan singulares como el propio número pi del cual celebramos hace poco además el Día Internacional. Enseguida los probaremos, pero vamos a hablar del grupo Airtac que se especializa, ofrece soluciones en los procesos de producción y envasado, sobre todo en el sector de la agroalimentación y es líder fabricando máquinas llenadoras y cerradoras de tapas twist, las que se giran, para productos de alimentación. Tenéis más de 20 años de experiencia en el mercado y ahora estáis como en un momento de abrir nuevos rumbos, de buscar nuevos objetivos, ¿no? Sí, exacto. Bueno, nosotros somos una pyme familiar, venimos de completar un proceso de relevo generacional en el que tanto mi hermano Roberto como yo hemos asumido un poquito la dirección de la compañía, tras el gran paso que ha dado mi padre en todos estos años atrás. Y bueno, pues con todo esto, al final, como suele pasar, entramos en un proceso de intentar profesionalizar un poquito la compañía. En ese momento justo además explota toda esta pandemia, empieza el 2020 y esto nos dio lugar a tener que parar un poquito y a nosotros realmente nos vino hasta bien, porque cuando puedes parar un poco el ritmo de actividad que tú tienes, pues dices, vamos a ver, ¿por qué no nos sentamos? Pensamos y decidimos de aquí a unos años donde queremos estar y que queremos ser de mayores. Entonces, estos años de pandemia, pues nos han venido muy bien para desarrollar un nuevo plan estratégico, para marcar las líneas en las que la empresa se va a desarrollar en los próximos años, y sobre todo hay dos líneas muy importantes, que es la innovación en todas las máquinas que nosotros fabricamos, para las líneas de envasado de nuestros clientes y sobre todo la internacionalización. Y dentro de esa innovación hay una tecnología en particular de cierre en alto vacío para el sector de las conservas, que es una tecnología revolucionaria para el sector. Cuéntanos un poco en qué consiste. Esto ha sido un proceso de trabajo de estos últimos cuatro años, en los que todo nació con la necesidad de algunos de nuestros clientes de un área de negocio que tenemos, en la que somos distribuidores de envases. Entonces hay veces que trabajamos con clientes pequeñitos, pequeños obradores, gente que cierra mano y que a veces tiene dificultades para poder abordar la compra de una máquina un poquito más grande. Entonces decidimos diseñar una máquina muy sencillita, que fuese prácticamente enchufar y poder empezar a trabajar. Esto dio lugar a un concepto de máquina nueva de cierre, que realmente nosotros la empezamos a poner en el mercado, y no fuimos conscientes de lo que en ese momento habíamos hecho. Fue el propio mercado y nuestros clientes los que nos han ido dando un feedback, pues de decir, oye chicos, que esta máquina nos está permitiendo hacer todo esto, que está teniendo todas estas ventajas. Y esto, pues también en este momento de pandemia dijimos, ¿por qué no nos sentamos y también nos ponemos en manos de algún centro tecnológico para que realmente nos ayuden a investigar esto que tenemos entre manos qué es? Y bueno, pues gracias a la colaboración con el CNTA y también con el Centro Tecnológico del Baskulinary Center, con el que estamos en proyectos involucrados con ellos, pues realmente ahora nos hemos dado cuenta que la tecnología aporta unos valores muy importantes y posiblemente puede llegar a cambiar el cómo se está procesando actualmente la conserva en envases de vidrio de aquí a un futuro. ¿En qué tipo de conserva se está utilizando? ¿Todo tipo de...? Realmente esta puede utilizarse en cualquier tipo de producto que se envasa en envase de vidrio. Hay dos puntos fundamentales que es, estas máquinas permiten, ya para empezar como producto diferencial contra todo lo que hay en el mercado, controlar dos valores, que es el vacío que nosotros creamos dentro del envase y la seguridad de cierre. Por tanto, ahí ya estamos trabajando dos puntos muy importantes que las máquinas ya te lo permiten hacer. Pero además, el poder controlar el vacío dentro del envase nos está permitiendo abrir nuevos mundos como aplicar el concepto de la cocina en vacío a baja temperatura. ¿Es realmente aplicable este concepto para crear una nueva conserva con muchísimo más sabor, con muchísima mejor textura, con muchísima mejor calidad de alimento? Con este proyecto, por ejemplo, estamos con el Centro Tecnológico del Baskulinary Center. Claro, ellos deseando nuevas formas de... Pues claro, hemos llevado la máquina a un sitio donde están todo el día soñando y vislumbrando y bueno, es una maravilla. Nos invitaron hace poquito a ver un poquito cómo estaban desarrollando el proyecto. Y bueno, es un lugar donde están todo el día soñando, están dibujando lo que en un futuro vamos a estar comiendo y alimentándonos. Habéis recibido ya un premio incluso por esa tecnología, ¿no? El premio LíderPack de innovación en procesos de packaging y maquinaria. ¿Qué supone para Airtac? Pues sin duda es un punto muy importante, incluso podríamos decir que es un punto de inflexión, porque al final cuando tú lanzas una nueva tecnología al mercado, pues es verdad que es muy importante apoyarte de otra gente que cuente las ventajas, porque si no al final puede parecer que todo es un argumentario comercial. Mira, pues es que estos comerciales vienen, me cuentan. No, ya estamos apoyados por un premio que ha avalado. Estás también trabajando con dos centros tecnológicos que están constatando todas las innovaciones y todas esas ventajas que te están aportando. Entonces es muy importante que, bueno, no solo sea tu equipo comercial y tu marketing el que lleve esto adelante, sino que además estés apoyado por, bueno, pues por un premio, por centros tecnológicos y otras entidades. En un momento además de mucha incertidumbre con todo el tema de la agroindustria y toda la alimentación, de si va a haber desabastecimiento, de si el transporte llega a tiempo, en el caso de las conservas, también aportáis esa seguridad alimentaria, de hacer que los alimentos sean más seguros, me imagino que retrasar la fecha de caducidad, ¿cómo estáis en el contexto actual? Bueno, para nosotros no está siendo fácil, porque al final vivimos la realidad con todos nuestros clientes y nuestros clientes no están pasando por un momento fácil. Si no tienen problemas de que falta envases de vidrio, les falta envases de otro tipo de cosas. Si no les falta aceite, les está faltando materia prima. Entonces estamos viviendo con ellos un momento complejo, que además, pues, bueno, no ayuda a que estén en cuenta de pensar, bueno, voy a invertir, voy a mejorar mis líneas, voy a colaborar con Airtag en decir, bueno, ¿cómo podemos mejorar esto? Están preocupados en sacar su negocio adelante. Entonces es una situación que seguro nos va a afectar a todos. Bueno, a ver si como en el caso de la pandemia somos capaces de darle la vuelta y convertir la crisis en oportunidad. Tendremos que hacerlo, tendremos que hacerlo, no puede ser de otra manera. Pues muchísimas gracias, José Manuel Tornos, CEO de Airtag. Muy bien, muchas gracias a vosotros.